Hay un dicho Ya va a hablar de verdad que te entendía Y me robo este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se acaban los defectos Con pretextos, sin cambio siento rencor Ay, baby, mi amor me lo detesto Porque en lo que viví, mi culpa me siento yo Y hoy lo conseguí, mi hijo ya me rato Que vive la batalla por el amor Regalé, calé, clamoré a mi noche No me rato, que en el sexo entre la compasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Y creeré que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido fue el lado con el premio Y yo el cero Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y me empezaba a conquistar Con mi tiempo de mi vida